Estamos hablando también que se casa, después de estar en México, se casa con su profesor, con el profesor, con Alonso, en un matrimonio que dura muy poco tiempo, al parecer muy tormentoso. No, se casa antes de ir a México. Se casa antes de ir a México. Antes de ir a México, y ahí en México es cuando declara que bueno, que sí, que está casada, que tiene que volver de nuevo, no, no, es decir, no se ha casado. Está viviendo entonces con una persona, entonces está viviendo, que tiene que regresar a España y casarse con la persona que entonces era su compañero, que después duró muy poco, después de un poco. Además fue una cosa muy buena. El día que se casa, ahí en Extremadura, en el ayuntamiento, que se hace voz civil, hay una fotografía muy curiosa de unas personas que luego se convertirían en su suegro. De los reyes de España, es que es muy curiosa. Bueno, pero aquello duró muy poco, duró muy poco, y es cuando ella después conoce a un periodista, y después conoce a otro periodista también de la agencia F. Ha sido una persona que siempre ha estado enamorada, siempre ha estado enamorada en ese aspecto. No ha tenido freno. Y cuando una cosa, primero ha compatibilizado uno o dos o tres, pero luego yo pensaba que cuando ya se casa con Felipe, lo malo, y eso lo voy a desvelar aquí, como digo, cuando se casa está embarazada, que se casa, se conoce en una tertulia de un periodista, el Quircia. Entonces, ella se da cuenta que Felipe se ha enamorado de ella, se ha enamorado viéndola por televisión. Y entonces, ella, que es una chica muy lista, y lo digo también, lo digo con todo el respeto, no con segunda, piensa que con aquello que lleva en el vientre, no puede haber boda. Y entonces, es cuando aborta. ¿A cuántos días de conocer a Felipe aborta? ¿A cuántos días de conocer a Felipe aborta ella? Pocos días después. ¿Unos 10 días, 15 días? Sí, unos 15 días se va. Y entonces, pasa que ella a veces es brutalmente sincera, estando reunida en su casa, en la casa que ella tenía entonces, con su amor, con Felipe, y con su primo. De pronto, ella está obsesionada, temiendo que se filtre, que haya una filtración sobre el aborto. En un país católico, apostólico y romano, como es la España. Piensa que España es la católica monarquía española. Claro, piensa que hay que voltar al tema. Y entonces, ella, de pronto, decide, le pide a su primo y a Felipe que procuren limpiar, limpiar todos los rastros del aborto en la clínica de datos. Pero eso sería un delito. Es que es un delito. Es que es un delito. Es que es un delito. O sea, la reina consorte, o la que en su momento iba a ser princesa de Asturias, le pide al príncipe de Asturias… A su primo, estando Felipe de Ante. Hasta el tramo que Felipe dice, si mi madre se entera de todo esto, no hay boda. Por supuesto que no hay boda. Pues hay una cosa. Yo tenía muy buena amistad con, que era entonces responsable del CNI. Es el servicio de inteligencia de España. Y entonces, con una conversación que tuve con una comida que tuvimos a solos los dos, hice una pregunta que se haría tú y se haría cualquiera. Porque cuando todos los príncipes herederos de la monarquía, o princesas herederas, van a encontrar el matrimonio, se hace una investigación lógica, normal, normal. Entonces, la pregunta mía también era normal, le dije, general, ¿a ti no te pidieron nunca una investigación sobre la persona que iba a convertirse en la consorte del futuro rey? Me dijo, no. ¿Lo creí y no lo creí? No lo creí porque si se hubiera hecho una investigación, no hay boda. Por supuesto, por supuesto, que no se le pidió. Lo cual es una irresponsabilidad total. O sea, el rey Juan Carlos no encargó, digamos, una investigación. No, no, no encargó. ¿Y el gobierno de España de su momento? No, nada. Pero es que ha sido normal en todas las monarquías, en todas. Es como un trámite, lógicamente. Sí, claro. ¿Quién es esta persona? Pues me dijo, entonces yo que lo creí a media, digo después, después lo creí lo que me decía, porque con los antecedentes no podía haber boda. Entonces, se aprobó el matrimonio y después ha habido cosas que han rozado, a veces hay cosas muy fáciles. Por ejemplo, cuando Felipe y Leticia, esto pega un salto cualitativo, expulsan a don Juan Carlos de Sanzuela y del país. Es un delito, pero un delito anticonstitucional, porque el artículo 19 de la Constitución dice taxativamente que se prohíbe expulsar a ningún ciudadano español del territorio y se le prohíbe, tampoco está prohibido que se le prohíbe la entrada. Eso dice la Constitución, el artículo 19 viene usted de la Constitución. Entonces, eso es otro delito, otro delito, expulsar a una persona. Pueden expulsar de su casa, pueden detenerle, pero no expulsar del país. Entonces, aquí se le expulsa totalmente por presiones, por un lado del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y por otro también de Leticia. Y Felipe, que es una buena persona sin esfuerzo, pero un pobre hombre.